Hola Shudos, ¿cómo están? Ya saben que yo soy Neshudo Y bueno, Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPad Que por cierto se llama el iPad Mini, esto es debido a su tamaño Esto fue más que nada para entrar en el mercado de las tabletas un poco más chicas que el iPad que ya conocíamos Por ejemplo, la Kindle Fire Pero bueno, en fin, para conocer las nuevas características del iPad Mini y saber un poco más de él Quédate conmigo en el video Bien, comencemos a hablar sobre este nuevo iPad Y empecemos por algo muy importante que es el precio Este nuevo iPad Mini va a empezar desde los 329 dólares por el modelo de 16 GB y en versión Wi-Fi Hasta los 659 que sería el de 64 GB y Wi-Fi más 4G LTE Digo el precio en dólares para que tengan una idea de más o menos cuánto va a costar Porque no en todos los países cuesta lo mismo, pero con eso se pueden dar una idea En unos es más caro que en otros Ahora hablemos del diseño Este nuevo iPad lo podemos encontrar en blanco o en negro El iPad Mini es 23% más delgada que su antecesor y 53% más ligera Imagínense, realmente revolucionaron este producto El nuevo iPad Mini mide 7.2 milímetros de grosor y pesa .68 libras Esto lo hace 23% más delgado que su antecesor y 53% más ligero Imagínense, realmente lograron revolucionar este producto En cuanto a la pantalla, no cuenta con Retina Display, pero según Apple tiene una pantalla asombrosa La cual mide 7.9 pulgadas y 29.6 pulgadas cuadradas Por lo tanto, esta pantalla es poco más chica su antecesor que era de 9.7 pulgadas Como ya les dije, este nuevo iPad tiene un diseño realmente muy delgado En la parte de atrás podemos encontrar la cámara, que más adelante hablaremos de ella Y en la parte de abajo encontramos el nuevo conector de Apple, Lightning Connector Que por cierto fue introducido por primera vez en el iPhone 5 Ya sea color blanco o negro, la parte de atrás del nuevo iPad Mini es totalmente de aluminio Lo cual le da un diseño elegante Además, cabe mencionar que la fabricación de este nuevo iPad Se evita al máximo la contaminación hacia el medio ambiente Ahora que ya hablamos un poco del diseño, hablemos un poco más de las características de este nuevo iPad Este nuevo dispositivo de Apple tiene como procesador el chip A5 Que es el que tiene el iPhone 4S Gracias a este chip y las nuevas tecnologías integradas Nos da una duración de hasta 10 horas de batería La cámara trasera es una cámara de 5 megapíxeles Y además nos permite grabar videos en Full HD Es decir, en 1080 píxeles Existen dos modelos de este iPad Mini El modelo Wi-Fi y el modelo Wi-Fi con la posibilidad de conectarnos a redes móviles Como 4G LTE o red 3G Además este iPad viene con iOS 6 El cual incluye características como Siri Mediante el cual podemos publicar en Twitter, Facebook, checar resultados, en fin, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con Siri Que de hecho denle al link que está apareciendo en pantalla Y pueden ver una demostración de Siri en español Otra de las novedades de este iOS 6 es iCloud Que no es algo nuevo, pero es importante mencionarlo Así como el AirPlay Apple también presentó la funda Smart Cover Case Claro que obviamente esta es un poco más chica Que la que ya conocíamos para el iPad 2 y iPad 3 Entonces, ¿qué tal? ¿Qué opinan de este nuevo iPad? Bueno, Shudos, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y quiero saber su opinión Déjenme en sus comentarios si se van a comprar este nuevo iPad Mini Si les gustó, si no les gustó Si les parecía el precio, en fin, ¿no? Si aún no me conocías, pues ya me conoces Y ya sabes que yo soy el Shudo No olvides darle manita arriba al video De esa forma me ayudas bastante Si aún no estás suscrito Dale click al botón de aquí arriba Que dice suscribirse De esta forma sabrás cuando subo un nuevo video También te puedes dar una vuelta por mi canal Dándole click a mi nombre Para conocerme un poco más y ver mis videos Como siempre, te dejo mis redes sociales En la parte de aquí abajo Así es que ya no tienes pretexto Me puedes seguir en Twitter Darle like en Facebook O visitar mi página de internet Me despido Este fue el video de hoy Les recuerdo Espero les haya gustado Déjenme sus comentarios Yo soy el Shudo Recuerden que la música del final Es de DJ Fofo Pueden checar todo en la descripción Nos vemos en mi próximo video Adiós Oh yeah Take me there I wanna see his place Why won't you break away With all this music life I wanna see his place I wanna see his mind